Música Del 12 al 16 de septiembre se realizó la primera Feria Nacional de la Virria, Zapotlán el Grande 2014. Este evento reunió a 20 expositores de 8 municipios del estado de Jalisco y de la ciudad de Querétaro, Querétaro, en la cuna virriera. Lo que hicimos es hacer un trabajo de investigación de logística para dar a conocer que Zapotlán el Grande es el creador de la cuna gastronómica, no es Guadalajara, no es Jocotepec y otros municipios. La oferta de este tradicional platillo fue amplia y de preparación tradicional. La receta secreta se la puedo dar, pero esta virria tenemos de res, puerto, de pollo, de aquí de Ciudad del Mar. Cientos de personas disfrutaron de los eventos artísticos, talleres, foros y de la preparación diaria de la receta de la virria. El martes 16 de septiembre, virrieros de la región prepararon la cazuela de virria más grande del mundo. Con imágenes de Noé Máximo para AF Medios, Arnoldo Delgadillo.